Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, ItlookZero2 Y hoy estamos viendo el video que nos encontramos aquí en el 32º episodio En el que vamos a estar jugando mi serie survival, ya sabéis Y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser una granja de cactus, ¿vale? Como sabréis, ya tengo granja de caña de azúcar y tal Con lo cual, tengo mucho papel, pero me falta pólvora, ¿vale? Y últimamente estoy viendo que me da miedo, me da miedo gastar cohetes Por el hecho de que la pólvora la tengo que farmear o sacarla de la granja de brujas Y no quiero estar AFK en la granja de brujas y tal Entonces vamos a hacer una granja que sea solamente de creepers, ¿vale? Esta granja va a ser bastante especial, ¿vale? Hace bastante que no hago una granja de mobs, creo Es broma, ¿vale? O sea, de las últimas granjas que hice era de zombie pigmans Pero ahora en serio, o sea, hacía bastante que no hacía una granja tan especializada, ¿no? Que busca tanto una cosa en concreto, o sea, una producción Solo un tipo de producción, por ejemplo La de zombie pigmans, pues, buscaba las esmeraldas que podía producir con la carne de zombie Lo que vendría a ser el oro Y, bueno, el oro iba a ser para distintas utilidades Pero aquí no, aquí solo quiero pólvora para cohetes O sea, ya está, solo quiero eso Entonces, me siento un poco raro haciendo esta granja No sé si como que me da la impresión de que no va a ser útil o algo así Pero ni caso de mis sentimientos Porque, de verdad, la voy a necesitar, ¿vale? Va a ser muy importante en el mundo Porque, o sea, tener cohetes Poder gastar los cohetes sin preocupación de nada Va a acelerar los episodios Mi forma de transportarme Y tal, y eso, de verdad Se va a agradecer muchísimo Entonces, estoy guardando un poco aquí toda la mierda que tenía Porque justo en esta zona Voy a estar haciendo un poquito la granja ¿Vale? Va a ser una granja sencilla De hecho, os voy a hacer un tutorial Porque, de hecho, el tutorial de donde he sacado esta granja Es bastante triste O sea, literalmente es un timelapse Pero un timelapse no de los míos Que pongo música de fondo y tal No, no, no Un timelapse del tío comentando Con la voz súper aguda Porque, evidentemente, cuando aceleras la voz Pues se oye aguda Y todo, o sea, todo acelerado Y súper, no sé, mal editado Que a ver, que la edición tampoco me preocupa mucho Pero, o sea, una cosa es editar mal O no editar Y la otra es hacerme eso Que literalmente me ha acelerado el vídeo Y esto, que además, como el tutorial es en inglés ¿Sabes? Tengo que estar el triple atento Y que es como Pero bueno Por favor, ¿sabes? Entre que tu voz no se entiende Porque vas a por 5 de velocidad Luego, que la tienes súper aguda Por culpa de haber acelerado Madre mía, estoy hoy fino, ¿eh? Hablando Por culpa de que se ha acelerado todo Y encima esto, pues nada Os voy a hacer un tutorial yo mismo ¿Vale? Para que vosotros la podáis hacer Porque si la vais a buscar Al menos el tutorial que yo he visto Que es el que vamos a usar hoy Que es una granja que produce 5 stacks de pólvora por hora Que en teoría, ya os digo Que no va a producir eso Va a producir un poquito menos, ¿eh? Va a producir 2 o 3 stacks Confíate en mí Porque el chaval La hace en un mundo En un mundo vacío Y claro, tío Tú no puedes sacar Estadísticas de un mundo vacío Chaval O sea, ¿qué me estás diciendo? No, es que no es justo Entonces, yo os digo 2 o 3 stacks de pólvora Si cogemos un lugar de spawneo Bueno Entonces, nada Como estáis viendo De momento tenemos que poner Un doble cofre ¿Vale? Para tener un almacenamiento Un poquito grande Apuntar dos tolvas Hacia el doble cofre Y luego poner Dos bloques Bueno, dos filas De dos bloques Es decir, un 2x2 Del bloque que queramos Un bloque base Ya sabéis Voy a estar usando concreto Naranja Y blanco Pero vosotros Podréis usar madera Piedra y tal Ponemos los raíres Tal que así ¿Vale? Los raíres propulsores En el centro Y los normales En los lados ¿Por qué? ¿Por qué así? Justo Porque los raíres normales Pueden girar Y los raíres propulsores No tienen ángulo Como veis Pues no tienen ángulo Entonces Vamos a poner bloques Por los lados Como habéis visto Y ponemos una antorcha De redstone En cada lado Para que los raíres propulsores Pues sean propulsados Ya que requieren De redstone No sé si lo sabíais Luego ponemos Las hojas tal Que aquí ¿Vale? Tienen que estar Tienen que pillar Dos bloques De bloque base Y dos de tolva Rodeamos la zona De hojas Con Lo que vendría a ser Este cristal ¿Vale? Realmente Aquí he usado hojas Pero podéis usar Lo que os dé la gana Yo recomendaría Que usarais Bueno, es que hojas Ya está bien En verdad Porque las conseguís en un momento Pero podéis usar cualquier tipo de bloque Pero bueno Yo por si acaso Como el tutorial Lo hacía con hojas Yo lo voy a hacer así Y ya está Tal vez lo ha hecho Por simple decoración Aunque Bueno Habiendo visto el tutorial Pues la verdad Es que no me extrañaría Entonces Vale Esto repito Esto que he hecho aquí De cristal No tiene por qué ser de cristal O sea Yo lo he hecho con cristal Para que podamos ver Como mueren Supongo que las hojas También son para ver Como mueren los enemigos Aunque podría haber vuelto A usar cristal Pero bueno Bastante tonto Entonces Lo que vamos a hacer Vale Para los que uséis cristal Vamos a colocar Estos pistones Encima de los bloques de cristal O el bloque base Vale Luego ponemos Los observadores Tienen que ser observadores Hay dispensadores Perdón Y Los dispensadores Los vamos a poner Cada uno en una esquina Da igual hacia donde estén apuntando Como veis Lo estoy poniendo De manera aleatoria Y los observadores Tenéis que ponerlos Mirando Hacia el pistón Para saber que lo habéis colocado bien Veis Yo pongo el observador Y se mueve el pistón Y cuando hayáis puesto los cuatro Pues vais a tener este reloj Que es un Trident Killer Que tengo un episodio en el canal En el que Hago un tutorial de él Pero bueno Literalmente Bueno De uno mejor Que se transporta los ítems Para una granja mucho más grande Pero Este está bastante bien Para lo que vamos a hacer Entonces Ya tenemos esto ¿Esta palanca funciona? No La palanca tiene que estar En el dispensador Vale Perfecto Ahí estamos Vale Guay Entonces Ya tendríamos el Trident Killer El Trident Killer Simplemente sirve pues Para matar a los creepers ¿Vale? Subiríamos aquí Y ahora lo que haríamos Sería subir Creo que eran No Creo no Subiríamos 15 bloques ¿Vale? Yo los voy a subir Con cristal Porque Porque lo valgo Pero lo suyo sería Subir 15 bloques 15 bloques ¿Por qué? Bueno Bueno Si vais a usar cristal Para decoración pura Sinceramente O sea Si vais a subir Subís 15 bloques Con cristal Y luego otros 10 De bloque base Si no estáis usando cristal O no estáis usando mezcla de colores Pues simplemente subís 25 bloques Del tirón Y ya está Esto ¿Para qué? ¿Para qué es? Para marcar un poco Zona de spawneo ¿Vale? Para delimitar En plan Si tú estás Abajo de la granja Que se puedan generar creepers ¿Vale? Para eso es lo de los 25 bloques No es para que se mueran instantáneamente Ni nada por el estilo Entonces Vamos a subir por aquí 15 bloques Así tranquilamente Y luego subiremos otros 10 Con otro color distinto Lo vais a poder ver En este timelapse Que os voy a dejar Ahora mismo Vale Una vez estemos arriba Cogemos esto Y extendemos 9 bloques 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 ¿Vale? Como veis El del centro Es decir Este lado Ya contaría como 1 Ahora ya veríamos 3 4 5 6 7 8 9 ¿Vale? Y otra vez Este cuenta como 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y haríamos lo mismo En todos los lados Para delimitar un poco La zona en la que van a ir Las corrientes Para que los creepers se caigan Bien Ahora subimos un bloque Y lo que vamos a hacer Va a ser una pequeña base ¿Vale? Como estáis viendo Otra vez Hacemos aquí 9 ¿Vale? Y volveríamos a hacer Esto tal que así ¿Vale? Entonces Hacemos esta pequeña base ¿Vale? Si antes usábamos 9 Pues ahora usaremos 5 Hacemos un 5x5 Súper sencillo Y esto lo haríamos En cada lado Esto lo subiríamos 3 bloques ¿Vale? En esta zona en concreto Sería donde spawnearán Los creepers Que lo sepáis ¿Vale? Aquí es donde estarían Spawneando los creepers Pero evidentemente Aún no ¿Vale? Esta zona La vamos a subir Ahí estamos La rellenamos Por supuesto La voy a rellenar Con un color distinto Perfecto Y esto lo haríamos En cada lado ¿Vale? Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Va a ser subir Otro bloque A partir de la zona De 9 Y vamos a rodear Esta pequeña base Que acabamos de hacer ¿Recordáis la base De 5x5? Pues ahora Haremos esta Pequeña cinta Por así decirlo Que envuelve Esta pequeña base Que acabamos de hacer ¿Vale? Esto va a servir Porque van a ser Aún más corrientes De agua ¿Vale? Esta zona que estoy haciendo Por aquí Esto que estamos haciendo Justo ahora Van a ser corrientes De agua Para arrastrar Los creepers Que se vayan cayendo Evidentemente Entonces Vamos a rodear Un poco más Por aquí Perfecto Y esto lo haríamos En todos los lados Evidentemente ¿Vale? Porque si no No funcionará la granja Entonces Vamos a ver un poco Cómo está quedando Bueno Ni tan mal Ni tan mal Para tenerla ahí en medio Todo como rústico Y de repente Eso ahí medio moderno Me convence Me convence A ver Bueno Más o menos ¿No? La granja Estéticamente Está quedando bien Y solo estoy usando Dos colores O sea Depende de cómo Te lo ocurres No sé Hacer esta granja Con prismarine Y Y hojas Puede quedar Bastante guay Yo solo doy La idea Así que Bueno Es que claro Todo lo que consigues Con prismarine Realmente queda bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Poner Los bloques Como estoy poniendo yo ¿Vale? Y Vamos a terminar De rellenar Esos tres bloques Que nos queda ¿No? Teníamos nueve Pues ahora nos quedan tres Entonces lo que vamos a hacer Va a ser esto Va a ser esto Perdón Que parezco Subnormal Y lo que vamos a hacer Va a ser Subir esto Al nivel de la antigua base Que habíamos hecho Si os acordáis La base de antes Era cinco por cinco Entonces la La base O sea Cinco por cinco Por tres Es decir Tres de altura Pues esta Esta vez Lo vamos a hacer igual ¿Vale? Vamos a subirlo Hasta ese Hasta ese mismo nivel De altura ¿Vale? Voy a quitar esto Porque está quedando Bastante feo Quería hacer algo Estilo Nemo Pero no me he dado cuenta De que Había Habían esquinas Entonces Vale A ver si Lo consigo Ahí Bueno Tengo que mejorar Como os digo Claro Como nunca uso cohetes Pues cuando los uso Se me lía Normal Normal Vamos a poner por aquí El color naranja Perfecto Ahí estamos Y esto Lo usaríamos Ahí estamos Para rellenar Estos tres bloques Seguiríamos así Bueno Y esto Lo haríamos en un momento Evidentemente Porque es Que se hace en un momento Vamos a hacer No sé si hace Bueno Da igual Esto lo haríamos En cada lado ¿Vale? Voy a terminar De hacer esta zona De aquí Y esto Y así que sí Lo iríamos haciendo En cada uno De los lados ¡Suscríbete! Bueno, como veis ya lo tengo Vale, ya está todo al mismo nivel Os debería quedar tal que así por el momento Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Ahí estamos, rodeamos esta zona por aquí Vamos a ir pillando las esquinas Perfecto, vamos colocando Bloques y volveríamos A rodear esta rodeada Por así decirlo, ya sí que sí Sería un poco más definitiva, vale Aquí es donde finalmente colocaríamos Bueno, una pared Para que los creepers no se cayeran Evidentemente no tenéis por qué rodear Toda la granja, yo lo voy a hacer Porque me sobran los materiales Pero si no sobran simplemente Rellenáis los huecos Por fuera, por fuera, no uséis bloques De dentro de la granja, rellenáis Los huecos que dejen Como iluminación, vale Ya lo tendríais, vale Aunque esto os lo recomiendo más hacer Hacia el final Pero como yo ya sé cómo es la granja Pues lo voy a hacer ahora Entonces vamos a subir esto tal que así Vamos a subir hasta dos niveles de altura Vale, no me voy a avanzar demasiado Porque os quiero dejar un poco de chance Lo que haremos será subir dos niveles, vale Uno, dos, como estáis viendo Entonces esto lo haríamos en cada uno de los lados Vale, que lo sepáis Bueno, para usar de pared Luego pondríamos un techo Vale, pero eso no nos vamos a adelantar aún Porque, bueno, mejor no Porque es algo un poco más complejo Entonces haríamos esta pared En cada uno de los lados ¡Gracias! 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 Muy bien Una vez tengamos la pared Lo que vamos a hacer Va a ser coger el cristal Vamos a poner esto tal que así ¿Vale? Y colocar vallas y abrirlas ¿Vale? Justo tal y como lo estoy haciendo ahora ¿Vale? El phantom que me quiere pegar Porque no tiene nada mejor que hacer Entonces colocamos el cristal de aquí Voy a usar el cristal como cualquier otro bloque Este bloque lo vamos a quitar luego Pero bueno, estoy poniendo el cristal Porque como tampoco le doy demasiado uso a este cristal blanco Que la verdad es que me sobra bastante Pues nada, usamos esto Y ahora lo que haríamos sería hacer Voy a esperar al phantom Porque me está tocando la nariz Gracias Ahora lo que haríamos sería hacer Una fuente de corriente infinita ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente Cogemos una zonita Hacemos un 2x2 Y colocamos ahí Dos baldes de agua ¿Vale? Esto se hace en un momento Y bueno Es que es básico Si no sabéis hacer esto Colocamos el agua Así como estáis viendo Y en la otra esquina Así Ya está Agua infinita Gente Simplemente copiarlo Los que no sepáis como hacerlo Copiarlo No me voy a hacer Que un tutorial de como hacer Agua infinita Colocaríamos el agua justo Donde lo estoy colocando yo ¿Vale? Tienes que No en el suelo Sino un bloque Arriba del suelo ¿Vale? Y luego ahora Romperíamos ¿Vale? Romperíamos He dicho Perfecto Romperíamos el cristal No sé si vienen los phantoms Vale Ahora que me veis un poco más bajo Cogemos El tercer bloque No puede ser ¿Vale? Porque si usamos el tercer bloque Como veis La corriente Pues no llega ¿Vale? Yo lo voy a dejar ahí Porque soy tonto Pero bueno Luego lo pongo bien Os lo juro Vamos a Vale Vamos a coger el segundo bloque Como estáis viendo ¿Vale? Ahora hay dos bloques Y ahora la corriente Ya si que llegaría al centro ¿Vale? Esto pues cuando lo tengamos todo Pues lo vamos a poder Lo vamos a poder ver ¿Vale? Como es la de tercera Pues la habéis podido ver ahí Que no llega Pero la de segundo Si que llega Entonces Una vez tengamos esto Vamos a seguir cogiendo agua ¿Vale? Los phantoms Me están tocando un poco Las narices Pero bueno Ahora lo que haríamos Bueno yo he quitado El agua infinita Mala jugada por mi parte Porque debería seguir Con el agua infinita Porque ahora lo que vamos a hacer Va a ser Seguir poniendo corrientes Así que no ha sido Muy buena jugada Por mi parte Así que vamos a colocar Otra vez esto Vamos a coger el agua Vamos a poner una esquina aquí O sea agua en una esquina Y ya está Eso en todas las esquinas Vaya golpe Le he metido el phantom Le ponemos una Bueno agua por aquí Y otro de agua por aquí Y ahora ya sé que sí Cogeríamos este agua Perfecto Nos lo llevaríamos todo Si tenéis aún El agua infinita Colocáis un poco Un par de bloques Para quitarlo Y ya lo tendríais ¿Vale? De hecho acabo de mirar Y creo que La de tres de altura También llega Pero bueno Yo lo haría de dos de altura Para que no se estanquen Los creepers De todas maneras Pero bueno Si lo hacéis de tres de altura Seguro que no pasa nada Así que Me estoy refiriendo A las corrientes de agua Que hemos hecho anteriormente Que no sé hablar Lo que vamos a hacer ahora Va a ser colocar botones ¿Vale? Muy importante Colocarlos como os estoy colocando yo Uno sí Uno no Dejando un carril central ¿Vale? Como estáis viendo Ahí estamos Cogemos las esquinas Dejamos uno Dejamos uno Dejamos uno Dejamos uno Dejamos uno ¿Vale? Literalmente Tenéis que colocarlo Como yo lo estoy colocando Y eso En toda la zona Muy bien Yo tengo un mapa Localizador vacío Así que lo que vamos a hacer Va a ser Usarlo ¿Vale? Perfecto Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Coger la parte O sea Como veis Tenemos el mapa ¿Vale? Muy bonito Coger el mapa Mirar hacia el norte Y coger La parte Que sería O sea Si esta Es la Nor oeste Debíamos coger El nor este Perfecto Exacto Ahí estamos Deberíamos coger Justo esta zona ¿Y esta zona? ¿Por qué? La vamos a coger Como punto de referencia ¿Vale? Ya lo tenéis todos Me estoy esperando A que lo tengáis Venga Venga Tenedlo ¿Lo tenéis ya? Madre mía El mapa La granja telita Con lo grande que es Y bueno Es más grande Que el cultivo De verrugas La verdad O sea Telita Vamos a Y es más caro Ojo Vamos a hacer Esto de madera Y vamos a seguir Crafteando botones ¿Vale? Ahora lo que haríamos Sería colocar Exacto Justo de ese lado Este lado En teoría Sería el sur El lado sur ¿Vale? Así que tenéis que colocar Botones Por estos bloques En el lado sur ¿Vale? Súper simple O sea Si giramos Ahí estamos Lado sur Rellenamos Toda esta hilera Y ahora El lado este ¿Vale? El lado este Que por cierto Un suscriptor Me dijo que En un tutorial Dije que era este Y realmente era O este Soy subnormal Lo sé Pero Te lo juro que O sea Me lo sé O sea Haces el truco del No sé ¿Sabes? Lo lees Desde la izquierda Y ya Lo Sí Uso trucos De De cuando Era gilipollas Vale Pues Colocamos Botones Yo no entiendo Por qué me meto Conmigo mismo En pleno episodio De survival Pero bueno Vamos a colocar Botones En todas las zonas Ahí va Aquí lo he liado Vamos a subir Por aquí Con agua Y vamos a ir colocando Botones En todas las zonas ¿Vale? Ahí estamos Siempre Hay que dar Siempre Hay que dar Preferencia Al este Y al sur ¿Vale? Muy importante O sea Si podéis escoger Entre norte y sur Pilláis sur ¿Vale? Y si podéis escoger Entre este O este Pilláis este Para los que no lo sepan Este O sea Cogéis el mapa Miráis hacia el norte Que es para adelante La flecha mirando Hacia arriba Pues el este Sería izquierda ¿Vale? Ah vale Esperad Las corrientes Tienen que estar En el segundo bloque Porque si no Luego No podéis Hacer esto bien Es verdad No me acordaba Vale pues nada Olvidaros de lo de las corrientes En el tercer bloque Vale pues eso Lo que os estaba diciendo Si el norte Es mirando hacia arriba Con el mapa Es decir La flechita Apuntando hacia arriba El este Sería En la parte derecha El sur La parte De abajo El oeste La parte izquierda Y la Y arriba La parte de arriba ¿Vale? De nada El norte La parte de arriba Vale Perfecto Entonces Por favor Ahí estamos Vamos a seguir Haciéndonos botones ¿Por qué? Porque somos adictos A los botones Esta zona central Evidentemente No podéis escoger Porque solo hay Un puesto Donde colocar Un mismo botón ¿Vale? Así que Vamos a hacer esto De aquí así Perfecto Colocamos botones Guay Colocamos botones Ahí está Esta parte No me la voy a saltar Por si alguien Me quiere copiar ¿Vale? Que lo recomiendo Porque soy el puto amo Entonces Eh De verdad Entonces Estoy comprobando Un poco Que todo esté Correctamente Yo creo que sí Que está bien No estoy seguro Pero Por si acaso Lo voy a comprobar Estoy mirando Un poco Todas las esquinas Muy importante Además Para la gente Que lo haga Le estoy dando Un poco Puntos de referencia Para que sepa Dónde poner Botones o no Pero repito Preferencia Sur Y este ¿Vale? Este Sí Este No Oeste No 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 Este ¿Vale? Perfecto Entonces Estoy Estoy Ocupado Mirando esto Es que Creo que No sé si estoy seguro Pero creo que He hecho algo mal Y no sé Vamos a colocar Bloques en el sur Parte sur Recuerden Vale Perfecto Y ahora En la parte Este Claro Claro Pero aquí estoy viendo Un problema ¿No? Parte este O sea La parte esta Si el sur Es arriba Ahora mismo Justo donde estoy mirando O sea Si yo cojo el mapa ¿Vale? Como veis Ahora estoy mirando hacia abajo Porque estoy mirando la parte sur ¿Vale? Pero ahora Para que lo podáis ver A ver si puedo Colocarme justo en el punto de referencia Que hemos cogido antes Déjame coger la corriente Por favor Perfecto Entonces ahora Cogeríamos el mapa Apuntaríamos hacia arriba ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Ahora estamos en la esquina Sur Este Perfecto De las cuatro esquinas Que tiene la granja Estamos en la esquina sureste Esto lo estoy repitiendo Porque es complejo ¿Vale? Más de uno se va a equivocar Y mira que lo estoy explicando 5.000 veces Pero repito Más de uno se va a equivocar Así que intenta No ser uno de ellos Entonces Repito Cogemos como preferencia El este ¿Vale? Ahí estamos Colocamos Botones en el este Perfecto Ahí no hay botones Colocamos Botones En el En el oeste No ¿Veis? Ahí me he equivocado Pues nada Quitamos los botones Y los ponemos todos En el este ¿Vale? Y diréis Pero bueno Esta esquina Esta esquina justo en la que estoy yo ahora Esta esquina No tiene botón ¿Lo colocamos en el norte? No No colocáis botón ¿Vale? No vale la pena No coloquéis botón No lo hagáis Porque ese botón Va a ser inútil Así que Para que sea inútil Pues lo dejáis ahí Está muy bonito O sea Lo dejáis todo libre Entonces Quitamos esto Porque esto es lo que había encontrado mal Que están en el oeste Pues estas las ponemos en el este ¿Vale? Mirando hacia abajo Y hacia la derecha Preferencias ¿Eh? Preferencias No tiene siempre por qué ser así Pero esas son las preferencias Entonces Eh Vaya La he liado aquí con las corrientes de agua Maravilloso Muy bien Eh Una vez hayamos hecho Lo que Bueno Lo de los botones Lo que vamos a hacer Va a ser subir por aquí Perfecto Eh Rompemos este bloque Y lo que vamos a hacer Va a ser colocar Eh Techo ¿Vale? El techo Comillas Comillas Va a ser solo para La zona En la que hemos construido La altura de tres bloques ¿Os acordáis lo que os he dicho antes De la zona de la altura de tres bloques? Pues ahí es donde vamos a colocar el techo ¿Vale? En las zonas de corrientes No Simplemente Super Definición Super Rápida Pues eso En las zonas de corrientes No ponemos bloque Pero en las zonas donde Donde sí que Donde no hay corrientes Sí que lo ponemos ¿Vale? Entonces esto lo haríamos Con todos Eh Los lugares Así que nada ¡Suscríbete al canal! Muy bien Ahora ya Parte importante Del vídeo ¿Vale? Parte por la cual Esta granja Es extraña Aparte de usar botones Eh Vamos a usar escotillas De roble ¿Vale? Las escotillas Bueno de roble No tienen por qué ser Pero las escotillas Las vamos a estar colocando Como estáis viendo En los lugares En los que no hemos puesto botón En la parte de abajo ¿Vale? Como estáis viendo Dejamos un hueco Como antes ¿Os acordáis que antes dejábamos Un hueco? Pues ahora Eh Lo mismo Pero Ese hueco que dejábamos Eh Lo rellenamos ¿Vale? Todos esos huecos Que estábamos dejando Lo rellenamos Y colocamos esto Lleno de trampillas Tal que así ¿Vale? Como estáis viendo Y por eso Lo del techo ¿Por qué lo del techo? Porque vamos a hacer Un segundo piso ¿Vale? Entonces Nada Simplemente haríamos esto Un segundo piso Volveríamos a hacer Otro Otra Pared de dos ¿Vale? De dos de altura Y una vez ya Eh Hayamos hecho esa pared De altura De dos de altura Y así queríamos un techo Que cubriera Toda la granja ¿Vale? Así que nada Os voy a dejar con un timelapse Eh Haciendo eso Y os voy a dar Un último consejo Eh Que lo vais a tener Al final Del todo ¡Gracias! 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 Bueno Ya estamos ahora sí que sí Al final del episodio Y lo que vamos a hacer Va a ser coger losas Yo voy a hacerlo De piedra pulida Piedra lisa Y lo que vamos a hacer Va a ser subir La granja ya la tendríamos hecha Y lo que vamos a hacer Va a ser coger el tejado Y rellenarlo con losas ¿Vale? Perfecto Esto es para que no se spawneen Justo mobs en la parte de arriba Cuando es de día Muy importante poner losas ¿Vale? Cuantas más losas hayan Alrededor de la granja No tan solo encima Sino en la parte de abajo Mucho mejor ¿Vale? De verdad Mucho mejor Eh Vais a notar una mejoría Mucho mayor ¿Vale? Aunque a pesar de eso Os recomiendo también Eh Que cojáis un punto de spawneo O sea Si no queréis hacer eso Cojáis un punto de spawneo Medianamente correcto Un poco elevado Madera O del bloque Que más os apetezca ¿Vale? No No tiene nada que ver De hecho Podríais también poner cristal Que el cristal lo que hace Es que nos spawneen mobs Lo cual también está Está bastante bien Que yo sepa Si no lo han cambiado Si no lo han cambiado El cristal hace que nos spawneen mobs O sea Si lo queréis hacer Pues adelante Pero yo usaría losas Porque es un poco Lo más rentable que hay Ahora mismo En el mercado Así que Nada Vamos a Ahí estamos Os voy a dejar aquí Para que me podáis acompañar En los últimos instantes Aquí haciendo la granja Ya sabéis Momento épico Gente Colocando Colocando slabs Que bueno Esto literalmente Son un par de slabs O sea No tiene nada que ver Los gastos de esta granja Son bastante elevados Algo Bueno A nivel bloque Vale Porque también me he cogido Un bloque que es bastante caro Pero bueno Es que a nivel bloques Requieres de más de Dos mil bloques Tranquilamente O sea que Es bastante caro Pero tema redstone y tal Pues Te lo Te lo Consigues en un momento Yo como ya Soy bastante previsor Pues ya tenía muchos materiales Porque tengo literalmente Una shulker llena de redstone Pero bueno Como veis La granja ya la habríamos terminado Y Pues ahora lo que haríamos Sería coger un punto de spawneo Vale Como veis La zona de abajo En teoría debería Exacto Debería estar llena de mobs No sé si cuando estaba bajando Habían ya mobs Pero no me he fijado Entonces Lo que recomiendo Es iluminar toda la zona No tan solo Toda Toda esta zona Aquí abajo Donde está llena de mobs Sino toda la que le rodea Y una vez Hayáis hecho eso Recomiendo Que cojáis una zona En la que os vais a quedar afk Y esa zona Si Claro No os confiéis De que es un punto elevado No os confiéis Pongáis una antorcha Y digáis Bueno es que aquí nadie me va a matar Cuidado Van a venir phantoms Entonces Recomendación Para que no spawneen phantoms Ponéis un techo Ponéis un techo encima vuestro Ponéis cuatro bloques Encima vuestro De lo que sea Bloques de madera Lo que queráis Y ya no van a spawnear nunca más Ponéis una antorcha En el lugar en el que estáis Para evitar que spawnee nadie Aunque en teoría No debería spawnear nadie Pero bueno O sea No va a spawnear nadie Pero bueno Las colocáis igual Así que Ya está Pondríamos el tejado Para evitar que spawnearan phantoms Y en la zona de feca Y ya podéis estar ahí Todo el tiempo que queráis ¿Vale? Entonces Nada La granja la habría terminado Y ahora lo que estoy buscando Es antorchas Que bueno Creo que no tengo Así que nada Vamos a coger carbón Y lo que voy a hacer Va a ser iluminar La parte de abajo Y toda la zona Toda la zona Que rodea Toda mi isla Mi zona de trabajo Que yo le llamo así Porque esto Más que isla Parece pues Lo que es Una montaña Lo cual Sus bordes Literalmente Es una zona aplanada Porque es un puto psicópata Que lo único que hace Es minar chunks Y ya está Y bueno No mino ni el chunk entero O sea Literalmente Me quedo en la capa 63 Es bastante Bastante doloroso La verdad Pero bueno Al menos Pues a la hora De hacer granjas así O de Pues trasladarme Por el mundo Es bastante más cómodo Que no tener Todo esto lleno de árboles Y De entidades Molestando y tal Y lo cual Me hace bastante feliz Entonces Rodeamos todo esto Por aquí Perfecto Que había estado pensando De hacer esta zona Mil por mil Porque literalmente Es eso Mil por mil Que aún no la he terminado De minar Ni mucho menos Y de momento No es mi idea Si lo hago en un futuro Pues lo hago Pero de momento No tengo planes No tengo planes De hacerlo Entonces Había cogido Había tenido la idea De coger esta zona Mil por mil Y rellenarla De losas O sea Ese es mi nivel Pero bueno No sé Si voy a hacer eso Nunca Pero bueno Que lo podría hacer Perfectamente Sinceramente Pero bueno Entonces Lo que vamos a hacer Ahora sí que sí Como ya estamos Ya habremos iluminado Un poquito Toda la zona Voy a despedir el episodio Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós